¿Qué viene a sellar otra vez? Pues tengo una gran noticia para usted. Hay una oferta de trabajo aquí que le viene con... ¡Ay! ¡Ay! Se trata de repartir propaganda a los papelitos de nada. ¡Ay, ay, ay! Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¡Ay, ay, ay! Hay que buzonear la calle Alcalá entera. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sólo tiene 646 portales? ¡Ay, ay! A unos 30 vecinos por portal, unos 19.000 bufones. ¡Ay! ¡Angustia! Sí, sí, tome usted agua. ¡Ay! Mejor se va usted a casa. ¡Ay, ay! Ya vuelve la semana que viene. ¡Ay! 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 ¡Oiga! Lo de la propaganda ni hablar, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!